¡Hola Mones y Rainers! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor. Y bueno, en este momento les traigo una nueva aplicación para ganar dinero. Es una aplicación de los desarrolladores que ya les he traído, de Vile Shooter, de Money Digger, de Cool Games, de Money Cube, etc. Así que muchos ya deben de conocer cómo funcionan estas aplicaciones, pero para los que son nuevos, ya que últimamente son muchas personas las que se están suscribiendo en el canal y todavía no conocían estas aplicaciones, pues les voy a explicar cómo funciona. Es una aplicación, una empresa comprometida, son desarrolladores comprometidos con lo que nos han estado ofreciendo, con las aplicaciones que han estado trayendo, ya que si pagan, vaya, son muy fiables. La aplicación es Lottery Scratch, de hecho tiene una temática muy parecida a la de otras aplicaciones que ya les he recomendado, es rasca y ganas de estas aplicaciones, la verdad es que a muchos les gusta esto y ya muchas personas me habían dicho que les trajera esta aplicación al canal, es nueva, así que pues bueno, la traigo para traerles lo que es información, cambios, etc. en un futuro, ¿vale? Ahora sí, pues yo ya me encuentro aquí en mi cuenta en lo que es la aplicación y les diré que primeramente lo que yo hago en estas aplicaciones es irme al perfil y darle, bueno, aquí les va a aparecer la opción de loggearse, de vincular su cuenta, ya sea de Facebook o de Google. Con la que sea que ustedes gusten registrarse, yo ahorita en esta me registré con la de Facebook. Esto es para ya sea que guarden sus cambios y también para poder cumplir algunas tareas, ¿ok? Una vez haciendo esto, para los que son nuevos y no saben, aquí en la opción de Redeem, en un inicio no les va a aparecer esta opción, les va a aparecer ahí como que una tienda, así que ustedes no van a poder reclamar sus premios. Para que se les habilite esta opción, se van a tener que ir aquí a Invite, en Invitar. Aquí ustedes van a tener su código de invitación y su link, pero aquí abajo van a tener para ingresar un código de invitado. Ya sea que pongan ustedes el mío que les estoy poniendo aquí en pantalla o que utilicen el de la persona que los haya invitado, no hay ningún problema. Ustedes lo ingresan y una vez que hayan hecho esto, a ustedes les van a regalar lo que son 300 monedas y ustedes ya van a tener disponible esta opción de poder reclamar sus premios. A mí en un inicio, aquí en donde dice United States, me aparece en Austria, así me apareció por defecto, pero yo lo busqué para que cambiara a Estados Unidos y me apareciera esta cantidad de premios que tenemos aquí. Si me voy únicamente a Austria, pues bueno, ahí aparece que pagan en euros y únicamente a Paypal, pero si nos vamos a Estados Unidos, pues nos va a aparecer esta lista de premios, además de que es la única región que nosotros podemos aceptar siendo del continente americano. Ok, y pues bueno, como podrán ver, tenemos lo que son premios de Amazon, de Paypal, de tarjetas de regalo de Google Play, iTunes, Steam, Xbox y ya. Ok, es una gran variedad la que tenemos aquí. Y si se dan cuenta, tenemos tarjeta de regalo de Paypal de 5 dólares, lo cual en sus otras aplicaciones ya no está este premio, ya únicamente es a partir de 10 dólares, así que pues sí recomiendo esa, porque pues tenemos la opción de retirar dinero a Paypal por 5 dólares. Pues bueno, también las tarjetas de regalo son muy recomendadas, si las pagan, aunque las de Google Play he tenido problema con ellas, que no las he podido utilizar, así que por el momento no recomiendo que canjeen las tarjetas de Google Play, sino de Amazon o alguna otra que gusten, ya que sí les ha funcionado. A mí sí me ha funcionado la de Amazon, la de Play Store, esa no tiene de... No, perdón, la de PlayStation, que esa aplicación no la ofrece, pero la que ellos ofrecen en sus otras aplicaciones, me han dicho que sí les han funcionado, ¿vale? Entonces, pues, estos son los premios que tenemos, aquí está la cantidad de monedas que nos solicita para poder reclamar estos premios, y aquí están las monedas que nosotros llevamos. Aparte, si se dan cuenta, aquí tengo 1 dólar 47 centavos, y me aparece el icono de una tarjeta de regalo de Google Play, y esto es porque la mayoría de sus aplicaciones nos ofrecen, aparte de lo que son las monedas, para poderlas cambiarlas por los premios que ya les he mostrado ahorita, también tenemos lo que es una tarjeta de Google Play, saldo que nos van regalando en sus juegos, y que lo podemos reclamar a partir de los 50 dólares. Si yo ahí le presiono, pues bueno, ahí me va a decir lo que llevo. Ok, no me está apareciendo. Listo. Llevo 1 dólar 47 centavos, y pues bueno, aquí me dice que lo puedo cambiar a los 50 dólares, si lo pagan, pero les digo que por el momento no le he encontrado solución a este problema que tengo con esta tarjeta de regalo, pero yo sé que sí voy a encontrar la solución, al menos eso quiero creer. Y bueno, ahora sí, ¿cómo funciona la aplicación? ¿Cómo nosotros vamos a poder ganar estas monedas y este saldo? Pues bueno, les digo que esta es una aplicación de Rasca y Gana, así que nos vamos a ir aquí a uno de estos Rasca y Gana. Si se dan cuenta, tengo 3 corazones, 3 vidas, nos dan 5 por cada tarjeta y les diré que yo ya jugué 3 veces, no sé por qué nada más me han quitado 2 corazones, pero que bueno, de esas 3 veces me han dado 1 dólar y 47 centavos para la tarjeta de Google Play, que la verdad está muy bien. Le voy a dar aquí en Start y pues lo único que tenemos que hacer aquí es rascar y listo. Debe de haber figuras similares para que nos den el premio. Aquí abajo nos dice Claim, Reclamar, pues bueno, no dejemos pasar el tiempo. Y aquí bueno, me han dado 3 centavos para la tarjeta de Google Play, igual yo siento que muy bien. Para que nos den este dinero debemos de darle aquí en Collect y nos va a aparecer un anuncio. Todas las aplicaciones para ganar dinero les van a mostrar publicidad, mucha publicidad y esto es porque así ellos ganan dinero y tienen para pagarnos, ¿ok? Entonces pues bueno, ya está por terminar el anuncio. Y listo. Ok, nos vamos atrás y pues ahí me lo va a sumar, los 3 centavos. Ya llevo 1 dólar 50 centavos, ¿ok? Y bueno, por alguna razón no me ha quitado otro corazón, lo cual está muy bien. Le voy a dar Start nuevamente a ver qué me sale. Ok, otros 2 peces globo. A ver si me dan también la de más saldo a la tarjeta de Google Play. Vamos a darle Claim. Y sí, no sé si sea esa figura la que dé el saldo de regalo de Google Play, pero bueno, 17 centavos igual muy buenos. También pues hay que ver el video. Les digo, es una aplicación realmente muy sencilla. Si les estoy explicando, es para las personas nuevas que han llegado al canal. Últimamente hemos crecido mucho. Y pues bueno, ahorita les voy a decir algo muy importante que comenté en el directo de este domingo que acaba de pasar. Ok, ahí me lo sumó. Perfecto, listo. Igual, creo que cuando dan la tarjeta de regalo, bueno, el saldo de la tarjeta de regalo de Google Play, no quitan los corazones. La verdad está muy bien. Pues bueno, va a haber veces que les va a dar eso. Va a haber otras veces que les van a dar... Ok, otros 2 peces globo. Hay otras veces que les va a dar monedas. Las monedas que tenemos para cambiar por... Ok, no me ha aparecido aquí. Ok, listo. Ok, no, aquí sí me dieron monedas. Bueno, aquí pues yo les recomiendo igual duplicarlas. Les va a aparecer un anuncio para que las puedan duplicar. Y si no, únicamente le dan collect y les aumentan las 20 monedas. Si la duplican, pues bueno, les van a dar 40 monedas. Yo recomiendo duplicarlas porque así más rápido pueden llegar al premio. Yo únicamente les voy a dar collect para no alargar el video. Y bueno, listo. Esto realmente es casi todo lo de la aplicación. También podemos ganar dinero de otra manera. Ok, que se quita este anuncio. Estos anuncios son muy normales en sus aplicaciones. Y listo. Lo bueno es que no duran mucho. También tenemos lo que es para hacer tareas. Que es irnos a otros paneles de ofertas con los cuales, pues bueno, les van a abonar lo que ustedes hagan en aquellos paneles. Igual si se van aquí en Big Secret, Go Get It. Es lo mismo. Es para hacer las tareas. Y pues bueno, ahí ustedes, dependiendo de la tarea, es la cantidad de monedas que les van a dar. Ya sea que estas tareas puedan realizar en esa aplicación, en alguna de las otras de esos mismos desarrolladores. O también aparecen esas ofertas en otras páginas y aplicaciones que ya les he recomendado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ganar lo que son monedas, dinero. Bueno, aquí sí nos vamos a la invitación. Aquí nos dicen cuántas monedas vamos a ganar por cada invitado. Ustedes van a ganar 800 monedas por cada persona que ustedes inviten. Y sus referidos van a ganar lo de 300 monedas, ¿vale? Siento que está muy bien. Es una cantidad, pues, decente, a mi parecer. Y pues bueno, esto realmente sería todo de la aplicación. Es muy fácil, muy sencilla. Espero que les agrade y que les sepan, que le puedan sacar provecho. Una cosa que les iba yo a decir en este momento y es que yo les avisé en el directo que acabo de realizar el domingo, como hice un directo, pues, especial para agradecer lo que es los 10 mil suscriptores. Yo les dije que toda esta semana, tanto lunes, martes, miércoles, etc. hasta el domingo, yo iba a estar regalando 5 dólares cada día. El día de ayer no les pude traer esto que les había comprometido. Pero en este día, martes, les voy a estar regalando 10 dólares, 5 dólares a dos personas, ¿vale? Yo ahorita, tanto lo que es en la descripción del video, como en la sección de comunidad de YouTube, les voy a dejar lo que son las reglas para participar en el sorteo de hoy. Hoy van a ser dos ganadores, mañana va a ser uno, pasado mañana otro y así, etc. hasta el domingo. Les dije que esta semana iba a ser especial, pues, porque yo me gusta agradecer el apoyo que me han estado dando y, pues, creo que esta es una manera que, pues, yo les puedo traer en este momento para agradecerles ese apoyo. Entonces, pues, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal y, pues, bueno, les voy a seguir trayendo más videos, más contenido, le voy a seguir echando muchas ganas y, de verdad, muchísimas gracias por todo. Entonces, pues, yo creo que esto sería todo en el video. Espero que no haya ninguna duda. Si la hay, pues, ya saben que aquí en los comentarios pueden consultarla y, pues, bueno, yo estoy atento y trato de responder lo más pronto posible. Ya son muchas las personas que comentan, así que una disculpa si me tardo un poco, pero, pues, ahí estoy atento. Entonces, sin más que decirles que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.